Y a mucha honra, María la del barrio soy La que descuinta quedó re sola Y pa' cambiar su suerte De su barrio querido se fue Pa' poder comer Y a mucha honra, María la del barrio soy La que chamaca locamente se enamoró Y por curar dolencias se desquició Cuando la dejó María, María la del barrio, no lo llores más María, María la del barrio, por tu amor él regresará Soy María, María la del barrio Desde mi corazón se adueñó, todas estas mil ilusiones se llevó Soy María, María la del barrio Que regrese a mí, le pido a Dios, porque yo me pierdo sin su amor Soy María, María la del barrio Soy María, María la del barrio Oye, mami, hace días que quiero preguntarte una cosa Sí, mi amor, dime ¿Tú nació en esta casa? Sí, tita, naciste aquí Oye, mamá, cuéntame, ¿cómo fue? ¿Cómo nací yo? Tita sabrá que no es hija tuya ni de María la del barrio Y que la sacaron de un asilo de huérfano Que no se le ocurra volver Porque le va a pesar No, 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 tita, no Sí, mami, cuéntame Otro día Mira, si me pongo a contarte, no termino nunca Además, tengo cosas que hacer Otro día te cuento Qué raro es que mamá le es Siempre que le digo que hablemos de cuando yo era niña Tiene algo que hacer Mi amor, ¿ya te vas? Sí, sí, María Hace días que estás preocupado Son tonterías, no lo tomes en cuenta Al menos dime de qué se trata De... de María de los Ángeles ¿Qué pasa con la niña? Es que me ha dado por pensar qué diría tita Si de repente supiera que no somos sus verdaderos padres Señores, si son creyentes Y la fe los determina Con esta imagen divina Resolverá su problema Esta imagen milagrosa Usted la podrá obtener Si puede corresponder Cual persona da vivosa Llévelo, señor, llévelo San Martincito de Torres Nuestra Virgencita de Guadalupe Para la salud y la suerte, señor Salud y suerte para todos Ay, ay, me llamo ¿Y cómo viste a la comadre hoy? Yo la vi mejor Estuve apenas un ratitito con ella Estuve bien tempranito, padrino Lleva varios días internada Y todavía no la operan Bueno, ¿y cómo te fue con la venta, hijo? Lo que son las cosas, padrino Ahora que es cuando más necesito ganar lana La vendida con la crisis está de la matada No te desesperes, hijo Mira, no me voy a desesperar, padrino Si hay que pagar la renta Los gastos, la comida Las medicinas para mi madre Por cierto, padrino Es raro que no nos hayan pedido más medicinas Nos dijeron que íbamos a tener que comprar de nuevo ¿Tú estás seguro de que no las han pedido, hijo? Pues mi mamá no me ha dicho nada, padrino Mira, hijo Te voy a dar un consejo Mejor ve tú y habla con la enfermera A ver qué es lo que pasa Padrino ¿Usted cree que a mi mamá le hayan dado Tendres cita y no le las quiere dar? Puede ser, pero Oye, mi hijo ¿Y tú tienes lana para comprar? No, padrino Pero la busco La busco donde sea Tenía mucho movimiento Va a tener que ser de noche Y al perro Habrá que dormir Sería un dolor muy grande para tita Con la orgullosa que está de nosotros Con lo mimada que la tenemos Ay, por Dios, Luis Fernando Pero qué cosas se te ocurren Si no le dijimos la verdad Cuando era pequeña Ahora ya no lo creo conveniente Y sin embargo es una responsabilidad Algún día María de los Ángeles va a casarse Y sabrá que es hija adoptiva Habría que decírselo también al joven Que se case con ella Eso tenemos que arreglarlo de alguna manera Pero tita no debe saber nunca Que no somos sus padres Tienes mucha razón Sería el desengaño más grande de su vida Y no permitiré que nadie se lo cause ¿Acaso hay alguien interesado en hacerlo? No Nadie, María Yo ni siquiera por Carlota temo Si no lo ha hecho hasta ahora Ya no lo harán Pero hay otra persona Que sí sabe la verdad Y a la que sí creo capaz De traicionar nuestro secreto Me refiero a Penélope ¿Es que tú la has visto, Luis Fernando? ¿Te ha amenazado Penélope Con decirle la verdad a tita? Te pregunté Si has visto a Penélope No, no la he visto Pues solo de ella Debemos tener temor Es capaz de todo No la dejaré acercarse a tita Ojalá no se acuerde nunca De que nosotros existimos No temas Penélope no volverá a nuestras vidas Nos vemos, Lago No, no hay forma De que a la señora Agrippina Le suban los glóbulos rojos ¿Qué se puede hacer, doctor Suárez? Me temo que se está presentando Un compromiso circulatorio A esa pobre mujer Hay que operarla cuanto antes Yo creo que eso Es lo que ella prefiere Habrá que hacerle dos transfusiones Sí, doctor Suárez ¿Cuándo lo opera? En cuanto sea posible, Elisa Hable con el hijo Y dígale que traiga unos donadores Por favor Buenas tardes, señorita Elisa Buenas tardes, naldito Qué bueno que te veo Porque quiero hablar contigo Pues usted dirá Es necesario Que te busques dos donadores de sangre ¿Para qué? El doctor Suárez Ya decidió operar a tu mamá Felipa Dígame Quiero preguntarle algo Debería preguntárselo a Lupe Pero no quiero preocuparla ¿Qué se le ofrece? ¿Alguna vez ha vuelto a oír hablar de Penélope? Ay, no, señora ¿Pero por qué me lo pregunta? Ay, es que Luis Fernando estuvo platicando conmigo Me dijo que no hacía más que pensar En lo que sería si Tita llegara a saber Que no somos sus verdaderos padres No tiene por qué saberlo Ninguno de nosotros se lo va a decir Ni siquiera Carlota Con lo chismosa y argüendera se atrevería Sin embargo, Felipa A Penélope sí la creo capaz de hacerlo Penélope seguramente no se acuerda ya de ustedes Hace años que se fue de aquí Y pues la verdad Lupe no ha vuelto a saber de ella Ay, ojalá sea así, Felipa Porque te juro que sí, Penélope Intenta siquiera decirle la verdad a Tita Se va a acordar de mí para siempre Tu mamá tiene esa pierna muy mal Hay que hacerle dos transfusiones Por eso tienes que traer a dos donadores de sangre Y yo puedo hacer uno, ¿verdad? Por supuesto ¿Ya la viste? Ahora en la mañana tempranito Tiene una receta para que tú la compres ¿Usted ya se la había dado antes? No, después que tú estuviste a verla hoy Ah, está bueno Entonces ya sabes Te consigues los donadores para la operación Sí, señorita Seremos mi padrino el Veracruz y yo Hijito Qué bueno que volviste, chiquito ¿Cómo te sientes, eh? Yo no salgo de aquí, hijito Claro que salen, May, muy pronto Eso es lo que tú dices Ma, tómalo con calma Pero es que... ¿Qué pasa, Landito? Es que te van a operar la pierna La enfermera me dijo que el doctor tiene que operarte ¿Y con esa operación me ocurrió? Pues parece que sí, ma Pues órale, que me opere Porque ya quiero retacharlo en la receta Ah, antes de que se me olvide Ma, dame la receta, ¿no? La receta, hijo Pues la que te dio la enfermera para mí ¿Que no me la pensabas dar? Pues la mera verdad no, hijo Esas medicinas de inyecciones cuestan retecadas Ya me imagino lo que tienes que hacer Circo, maroma y teatro Y te interesan las cuatro Para poder comprarlas, hijo Tú no te preocupes ¿Cómo no me voy a preocupar, hijo? Si por culpa de este tarugo occidente Te estoy haciendo chambear como burro Yo lo hago con gusto, ma Porque sé que es para ti Mi madrecita querida Ay, ¿cómo empiezas con esas cosas? Porque estoy muy chipil Y me voy a poner a chillar, eh Sí, sí, ma ¿Por qué? Pues porque aunque mis amigos digan que no eres mi madre Que me sacaste de un bote de basura Yo sé que tú eres mi madre Mi verdadera madre